Este video es el canal de YouTube La página web de YouTube ¡Wow! ¡Qué onda, la onda! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¡Qué rico! Nosotros muriéndonos de calor también ¡Ay! ¡Qué rico! Aquí estamos, nos encontramos en la Ruta de las Flores, entre el municipio de Salcoachitán y el municipio de Laguzalco. Un lugar precioso, precioso. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué rico clima! ¿Qué hora es? Salada antiguo, salta antiguo así. reliability explosion